La esquina de la farándula Maripilí Rivera, ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Este lunes 20 de mayo concluyó el reality show de Telemundo, que reunió a más de 20 celebridades del mundo de la televisión, la música y las redes sociales. La famosa boricua Maripilí Rivera se llevó el premio de 200 mil dólares. La reconocida influencer nacida en Puerto Rico se llevó todas las miradas y creció en popularidad durante estos cuatro meses de reality. Maripilí está entre las cuatro celebrities más seguidas en su país. Es modelo, actriz y conductora de televisión y se destacó en el reality por su fuerte carácter, lo que le regaló el apodo de Huracán Boricua. Recibió el apoyo de reconocidos cantantes de su país, como lo son Osuna, Anuel y Cristian Nodal. Este no es su primer reality. La modelo ha tenido una notable trayectoria, participó en el certamen Miss Puerto Rico y protagonizó el reality famosas VIP. Entre sus momentos más destacados en la casa, se pueden mencionar sus discusiones con Lupillo y Aleska Génesis. La boricua se consagró campeona de la cuarta temporada y se llevó los 200 mil dólares, mientras que el fisicoculturista Rodrigo Rome se quedó con los 100 mil dólares correspondientes al segundo lugar. Lupillo Rivera salió tercero en la casa de los famosos cuatro, pero no se fue con las manos vacías, se llevó el maletín con 50 mil dólares. La casa de los famosos volverá en 2025 con una quinta temporada que será All Stars, lo que quiere decir que incluirá un elenco de integrantes de las ediciones pasadas. La noticia fue confirmada durante la emisión por Nacho Lozano y Jimena Gallego, conductores del reality. La noticia es�� se está etiquetado entre la ameaescente. Gracias.